De Murillo para Cabral. Cabral abre el campo, le lanzó una pedrada, pero finalmente logró el dedo recuperar. Gustavo, abierto está Rubén Zambuesa, el que quizás mejor juega pegado a la banda, sí señor. Ahora voy contigo porque veo el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! No había, no había central en el Cruz Azul y de repente sacan este gran servicio para el remate, se ha abierto el marcador, lo ganan los tulsos del Pachuca, ¡1-0! ¡Gol!